La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Epístola del Apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2 Comencemos a leer el versículo 1 en adelante Filipenses capítulo 2 versículo 1 en adelante Dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores a el mismo No mirando cada uno Dice no mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual también Por lo de los demás Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombres Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también Le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre Que está sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Por tanto amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora En mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Porque Dios Es el que en vosotros produce Así el querer Como el hacer Por su buena voluntad Haced todo sin murmuraciones Y contiendas Para que seáis irreprensibles Sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Maligna y perversa En medio de la cual Resplandeceis Como luminares En el mundo Asidos de la palabra De vida Para que en el día De Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido En vano Ni en vano He trabajado Y aunque se Dice Y aunque se ha derramado En libación Sobre el sacrificio El servicio De vuestra fe Me gozo Y regocijo Con todos vosotros Y así mismo Gozaos Y regocijaos También Vosotros Conmigo Que Dios Nos bendiga A través De su palabra En este momento Uno de los pasajes Más elevados De la escritura Es filipense 2 Del 5 Al 7 O al 11 Y el versículo Anterior Me habla a mí Que no haga nada Por contienda Sino que yo tenga El espíritu Que había en Jesucristo Y aquí habla Que Jesús Hizo Porque era Jesús Hizo Porque era Muchas veces Queremos hacer Cuando no somos Y cuando hacemos Cuando no somos Lo que hacemos No es de Dios Dios tiene un problema Hoy Y lo ha tenido Siempre con su pueblo Y es el problema De que nosotros Queremos Manufacturar Fabricar Y estamos Tan empeñados En producir Obras El espíritu Me dice Que posiblemente Hemos recibido La influencia De la época Moderna Donde Donde El hombre Máquina El tiempo Moderno Nos ha enseñado A ser Hombres Máquinas Que es Vivimos Para producir Hoy la iglesia Quiere mantener El ritmo De producción Queremos tener Tentemos tantos Asientos Queremos un lugar Más grande Y todo lo medimos A base de números Y estadísticas Y recibimos Una presión Cuando el siervo De Dios Que está allá Dios lo está usando Poderosamente Y las personas Están llegando Y hay números Y porque a los Pastores que tienen Muchos números Son los que lo invitan Cuando hay grandes Eventos Y gozan De ciertos Privilegios Porque los Entrevistan Los incluyen En los libros Salen en las revistas En primera página Y esa presión De producir Nos lleva a nosotros A caer en el Gran error Que desagrada Dios De hacer Y hacer Cuando no somos Y el Dios Del cielo Siempre ha estado Interesado Más En que seamos Que en que Hagamos No es Que no es Importante Para Dios Hacer Todo lo contrario La palabra De Dios Dice Que nosotros Mostramos Lo que somos Por nuestras Obras Nuestras Obras Son una Consecuencia De lo que Somos Pero muchas Veces Nosotros Estamos tan Interesados En hacer Cosas En producir Cosas Y no en lo Que es más Importante Para Dios Y es En lo Que somos A Dios Le importa Lo que somos Por eso Miren lo que dice De Jesús Comencemos Con Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo También en Cristo Jesús El cual Siendo En forma De Dios No estimó El ser Siendo Y ser Igual Igual A Dios Porque Era igual Que Dios Pudo Hacer Una obra De Dios Nadie Pudo Hacer A nivel De Jesús Lo que Jesús Hizo Porque Nadie Era como Jesús Como Jesús Era como Dios Pudo Manifestar Una obra Que solamente Dios Podía Hacer Que es Siendo Dios Hacerse Hombre Puede Que suceda La obra Contraria Lo que le Pasó A Lucifer Que siendo Una criatura Quiso Ser Como Dios Eso Si es Fácil Para Nosotros Querer Ser Lo que No Somos Eso Es Fácil Querer Ser Lo que No Podemos Ser Eso Es Fácil Pero Jesús Era Era Y Siendo Igual A Dios Pudo Hacer Lo que Hizo Porque Sus Obras Fueron Hechas En Dios Todas Las Obras Mías No Son Mías Sino De Aquel Que Me Envió Yo No Hago Nada Que Yo No Hago Hacer Al Padre Si No Creen Si No Creen Si No Creen A Mis Palabras Crean A Mis Obras Porque Mis Obras Dan Testimonio De Que Yo Vengo De Dios Si Ustedes Quisieran Hacer La Voluntad De Dios Conocerían Que Yo Soy De Dios Si Yo Dijera Que No Soy Lo Que Soy Fueran Mentiroso Como Ustedes Pero Yo Sé Quien Yo Soy Yo Sé De Donde Vengo Yo Sé A Donde Voy Voy Al Padre Ustedes Son De Abajo Yo Soy De Arriba Por Eso De Arriba Ve Las Cosas Desde Arriba Ustedes Se La Ven De Abajo Si Ustedes No Creen Que Yo Soy El Que Soy En Vuestros Pecados Moriréis Pero Yo Soy El Que Soy Y Jesús Habló Más De Lo Que Él Era De Que De Lo Que Hacía Inclusive Él Hacía Obras Y Decían No Se Lo Digan A Nadie Cuando Obren No Sepa La Derecha Lo Que Hace La Izquierda Sean Yo Soy La Luz A Través De Mí Al Padre Yo Soy El Pastor Por Eso Sé Cuidar Las Ovejas Y Pastorearla Con La Pericia Que Dios Me Ha Dado Con Unción Pastoral Yo Soy La Vid Verdadera Por Eso Los Pámpanos Que Están Adheridos A Mí Están Dando Fruto De La Vid Y Jesús Decía Yo Soy Yo Soy Yo Soy Yo Soy El Camino Yo Soy La Soy Hago Las Obras De Acuerdo A Como Yo Soy El Señor Vino Aquí A Darnos Su Vida Y A Darnos Lo Que Él Es Él Hizo Adán De Acuerdo A Él Él Hizo Adán A Su Imagen O No Lo Hizo Su Imagen Y Lo Hizo A Su Semejanza El Pecado Le Robó Adán Le Quitó Adán Lo Que Él Era En Dios Pero Cristo Vino Cristo Vino A Devolvernos A Restaurarnos Para Hacernos Lo Que Éramos En Dios Y El Logro De La Redención Es Que Ahora Se Nos Ha Devuelto La Imagen De Dios El Diablo Ha Tratado De Que No Resplandezca En Nosotros La Luz De Dios Pero El Dios Que De Las Tinieblas Hizo La Luz Es El Que Ha Resplandecido En Nuestros Corazones Como Nosotros No Podíamos Ser Porque El Pecado Nos Impidió Ser Cristo Que Era Dios Vino A La Tierra A Ocupar 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 Lugar Nuestro Y Siendo Dios Se Hizo Hombre Para Que Tú Y Yo Que Somos Hombres Ahora Seamos Como Dios No Dios No Somos Dioses Pero Somos Como Dios Porque Tenemos La Imagen De Dios Porque La Imagen De Dios Es Cristo Es Resplandor De Su Gloria Es Cristo Y Ahora Tenemos La Imagen Del Hijo Dice La Palabra Por eso Jesús Dice Que Nosotros Para Poder Ver El Reino De Dios Tenemos Que Nacer De Nuevo Para Poder Entrar Tenemos Que Nacer De Nuevo Hay Gente Que No Entiende Eso Cuantas Interpretaciones Hemos Dado Esos Textos Y No Hemos Entendido Y Hay Un Problema Muy Serio Con Esto Y El Espíritu Santo En Su Misericordia Siempre A Nosotros Nos Ha Mostrado Que Vayamos Siempre A La Esencia De Las Cosas Si Queremos Conocer A Dios A Dios No Se Le Conocen Sus Obras A Dios Se Le Conocen Sus Caminos Sus Caminos Notificó A Moisés A Israel Sus Obras Israel Es Increíble Es Algo Miren Hay Un Mensaje Que Está Por Ahí Que Predique Hace Unos Años Que Habla De Las Obras Y Pero Después Que Lo Predique En Las Naciones Otros Lugares Dios Me Dio Más Y Digo Dios Mío Si Toda La Iglesia Pudiera Entender Ese Mensaje Entender La Esencia De Ese Mensaje Y Son Muy Pocos Aunque Se Lo Preique Y Yo Lo Sé Por La Reacción Porque El Efecto Que Causó En Mi Cuando Vi La Revelación Me Sacudió Y Digo Las Palabras Enciende La Revelación Entiende Lo Que Tu Quisiste Decir En Las Palabras Pero No Entienden En Realidad Lo Que Yo Quiero Dar A Entender Lo Que Yo Quiero Corregir Lo Que Yo Quiero Aplicar De Ese Mensaje Israel Desde Que Salió De Egipto Vio Un Montón De Maravillas Milagros Señales Es más En Deuteronomio 29 Dios Le Dice Israel Tú Has Visto Milagros Ha Visto Las Maravillas Y Los Portentos Que Yo He He Como Te Saqué De Egipto Con Brazo Poderoso Y Después Que Dice Todo Lo Que Ha Visto Y Le Dice Tú Has Visto Le Dice Pero Hasta Y Ahora Le Dice Que Tú No Tienes Ojos Para Ver Una Cosa Es Ver Las Obras Con Estos Ojos Y Otra Cosa Es Ver Lo Que Significan Las Obras Ver Porque Dios Hizo Las Cosas El Señor Dijo A La Generación Ustedes Tienen Ojos Y No Oídos Y No Oyen Corazón Y No Entienden Saben Ustedes Por Que Porque No Son Usted No Puede Ver A Dios Si Usted No Es Una Nueva Criatura En Dios Usted Puede Ver A La Carne Porque Usted Es Carne Usted Puede Ver Adán Porque Usted Es Adán Pero Usted No Puede Ver A Cristo Si Cristo No Ha Nacido En Usted En El Hombre Nuevo Si Tú Quieres Conocer A Dios No Mire Tanto Sus Obras Mira Su Corazón Mira Su Carácter Míralo A Él Para Que No Tropieces Porque Hay quienes Ven Las Obras Y No Entienden Los Caminos Y Que Hago Yo Con Ver Obras Si No Entiendo Nada De Lo Que Está Pasando Es Terrible Lo Que Dice Romanos Vamos A Leer Esto Póngale Algo A La Biblia Venga Romanos Capítulo 9 El 3 9 3 Porque Deseara Yo Mismo Ser Anatema Romanos 9 3 Separado De Cristo Por Amor A Mis Hermanos Los Que Son De Mis Parientes Según La Carne O sea Los Judíos Es el Amor Que Pablo Tiene Por Los Judíos Que Dice Yo Prefiero Ser Separado De Dios Para Que Se Salve Mi Pueblo Miren Ustedes Que Expresión Oigan Ustedes Lo Que Tenía Israel La Adopción La Gloria El Pacto La Promulgación De La Ley El Culto Las Promesas De Quienes Son Los Patriarcas Y De Los Cuales Según La Carne Dino Cristo El Cual Es Dios Sobre Todas Las Cosas Bendito Por Los Siglos De Los Siglos Yo Conté Que Tienen Ocho Cosas Adopción Gloria Pacto Promulgación De La Ley Culto Promesas Los Patriarcas Y Aún Cristo Nació De Ellos Que No Tenía Israel Sin embargo Pablo Tiene Que Decir En Versículo 6 No Que La Palabra De Dios Haya Fallado Porque No Todos Los Que Descienden De Israel Son Israel Y Ahora Yo Quiero Que Tú Veas Lo Que Dice Al Final En Capítulo 9 Versículo 30 Dice Que Pues Diremos Que Los Gentiles O sea Los Que No Son Judíos Que No Iban Tras La Justicia Han Alcanzado La Justicia Es Es La Justicia Que Es Por La Fe Más Israel Que Iba Tras Una Ley De Justicia No La Alcanzó Porque Pregunta El Apóstol Porque Iban Tras Ella No Por La Fe Sino Por Las Sobras De La Ley Pues Tropezaron En La Piedra De Tropiezo La Piedra Que Era Para Edificar Se Convierte Ahora En Tropezadero Porque Estaban Tan Pendiente Hacer Las Obras De La Ley Y Hacer Las Obras De La Ley Y A Buscar A Dios En Las Obras De La Ley Y En Los Milagros Y En Las Cosas Y Pidiendo Siempre Señales Escuchen Ahora Hermanos Ciertamente El anhelo De Mi Corazón Y Mi Hay Mucha Gente Muy Celosos Que Viven Haciendo Obras Y Profetizando Y Haciendo Pero No De Acuerdo A La Ciencia Porque Ignorando La Justicia De Dios Increíble Un Pueblo Que Tenía La Adopción El Pacto La Ley Los Patriarcas La Gloria El Culto A Cristo Y A Todo Sin embargo Ignoraban La Justicia Y La Justicia Es El Cimiento Del Reino De Dios Los Judíos Piden Señales Para Todo Es A Jesús Le Decían Haz Señales Y Creeremos En Ti Pablo Dice Los Judíos Piden Señales Que Obras Harás Y Creeremos En Ti Danos Hechos Y Los Gentiles Que Estábamos Lejos De La República De Israel Ajenos A Los Pactos Sin Esperanza Y Sin Dios En El Mundo Que No Buscamos La Justicia Ni A Dios Porque Estábamos Muertos Totalmente Ignorantemente Lo Encontramos ¿Saben Por qué? Porque Dios Nos Mostró Quién Es Cristo Y Después Que Nos Mostró Quién Es Cristo Nos Enseñó Cómo Apropiarnos De Cristo Y Nos Dio La Fe Le Creímos Y Aquí Estamos Gozando En cambio Israel Tiene 20 Siglos Dando Vuelta En El Desierto Del Mundo Con Un Velo Puesto En la Cabeza Que Que Se Parecen A Los Fotógrafos Antiguos Pero Una Foto Tenía Que Tirarse La Cosa Adentro Aquí Para Meterse Adentro Los Que No Buscaban Y No Tenían Encontraron Y Los Que Tenían Todo No Encontraron Nada Por Eso La Biblia Dice Que A Los Que Tenían Los Envió Vacíos Y A Los Que No Tenían Nada A Los Envió Llenos Así Cantan Y Así Cantó María Cuando El Señor Las Bendijo Con La Gracia De Darle Un Ser Y Dios Me Dice Aplique Este Mensaje A Todo Son Tantas Las Las Áreas Que Que Hay que Aplicar Este Mensaje Que Yo No Encuentro Ni Por Donde Comenzar Pero Comencemos Aquí En Alabanza Que De La Función De La Iglesia La Más Sublime Lo Primero Que Somos Somos Sacerdotes Luego Somos Testigos Embajadores Y Las Demas Cosas Que En Su Gracia Nos Puso A Pensemos En Alabanza Es Increíble La Mayoría De Las Personas Andan Detrás De Una Forma De Alabanza Todo El Énfasis Es Una Forma De Alabanza Tenemos Siglos Tropezando En Lo Mismo Y Todavía No Hemos Entendido A Dios La La Gente Anda Preocupada Por Producir Un Tipo De Alabanza Fluye Así Salme Así Hazlo Así Y Dios Dice Por Qué Miserables Usted Me Va A 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 Todas Las Ofrendas Que Dios Aceptó No Era Por La Forma Ninguna Dios Nunca Aceptó Una Ofrenda Por Forma Dios Siempre Mira El Corazón Quien Subiera Al Monte De Yo Y Quien Estará En El lugar de su santidad, el limpio de mano y el puro de corazón, el que es, Caín es el primer adorador que menciona la Biblia, no fue Abel, el primer hombre que la Biblia dice que trajo una ofrenda delante de Dios, no fue Abel, fue Caín y por algo lo dice la Biblia, el primer adorador estaba equivocado y la gente dice, ese Caín era un perverso, no, Caín no era un perverso, Caín era un religioso y dice la Biblia que él trajo lo mejor de la ofrenda de Dios, eso me dice a mí que Caín entendía que Dios merecía lo mejor o no, usted pueda entender que Dios merece lo mejor, eso no lo garantiza que Dios va a aceptar su ofrenda, le puede traer lo mejor del trigo, del monstruo y del aceite, si su corazón no es recto delante de Dios, va a irse con su ofrenda a otro sitio, a Dios no le interesa conceptos ni obras, le interesa corazón, dame hijo mío tu corazón, Caín se convirtió, en criminal cuando su ofrenda fracasó y al ver que Dios no aceptó su ofrenda se enojó con Dios, que es la actitud de los religiosos que creen que Dios tiene obligatoriamente que aceptar lo que ellos le dan porque es lo mejor que tengo y Dios dice, eso es lo mejor que tú tienes pero no lo mejor que yo te he dado ya salimos hace tiempo de que el último brinquito es la adoración que agrada a Dios hay gente que tiene el don de la alabanza, son salmistas, comienzan a salmear y cae la gloria y algunos piensan que esa gloria, por favor hermano, eso es una unción, Dios se lo dio una unción, ese tipo puede estar diciéndole a Dios tira lo que lo voy a humitar de mi boca y puede estar allá arriba salmeando, a Dios no le impresiona, a ustedes dicen wow como canta, wow como sabe, oh como compone, ah y dice Dios si tú supieras lo que yo pienso de este, a Dios no le impresionamos con cosas bonitas, a Dios, Dios siempre mira el corazón no apariencia, Dios se le dijo a Caín, porque te enojas, si hubiera hecho algo bueno yo te hubiera congratulado, pero no hiciste lo bueno, yo vi, todo el mundo vio las frutas y todas las cosas lindas, pero yo vi lo que había dentro de ti cuando trajiste la ofrenda en el original habla de ofrenda por el pecado, Abel, Abel como vio, entendió, entendió que a Dios le agrada el sacrificio con sangre, porque Dios quería revelar que el inocente iba a ocupar nuestro lugar y Abel dijo sin derramamiento de sangre no hay remisión, él no leyó el libro, él no leyó el Nuevo Testamento, él no leyó el libro de Hebreos, pero el Espíritu le dijo, si Dios mató un animal y le quitó la piel para cubrir a mis padres, Dios me quiere enseñar que yo soy culpable y el corderito inocente va a llevar mi culpa, porque va a venir el Cordero de Dios, a Dios le agrada la sangre y el sacrificio, le voy a dar una ofrenda a Dios como Dios la quiere, no le voy a imponer a Dios, esto es lo que te debe gustar porque es lo mejor que yo tengo, Dios vio competencia con su hermano, Dios vio que quería impresionarlo, Dios vio muchas cosas y la frustración y yo la veo en el espíritu religioso, le sirven a Dios por conveniencia, a mí me predicaron que si yo era fiel en los diezmos tú me ibas a bendecir y estoy lleno de deudas, eso es mentira, ahí me dijeron que si yo creo tú me sanabas y ni el plan médico me pudo salvar con todo lo que he gastado y Dios mi hijo por eso es que no te sano por lo que hay en tu corazón, un suspiro de un corazón que es vale más que mucha apariencia de buenas horas, a Dios le importa lo que somos por eso aquí dicen filipenses capítulo 2 dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo Jesús algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el espíritu, si hay algún afecto entrañable si hay alguna misericordia, misericordia y carácter, amor y carácter, comunión y carácter completa mi gozo sintiendo una misma cosa, si ustedes todos tienen el mismo espíritu y nacieron en el mismo vientre de Dios y son todas nuevas criaturas deben sentir lo mismo si andan en el espíritu y dice no hagáis nada por contienda, por vanagloria a veces actuamos por contienda, por competir, por mostrar al otro que yo si tengo más que tú yo si soy más que tú y Dios dice te vomito de mi boca porque en vez de competir con tu hermano tú lo que debes tener es buscar la forma de tener el mismo espíritu con tu hermano y si no tienes el mismo espíritu tener paciencia hasta que lo tenga porque eso fue lo que el Señor te enseñó eso fue lo que Cristo hizo en el sentir de vernos perdidos le dijo al Padre si los sacrificios la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden hacer nada prepárame un cuerpo y yo descenderé y cuando tú estabas más perdido Él descendió y cuando tú eras más culpable Él descendió y cuando tú eras más, más, más hijo de ira Él descendió y cuando tú estabas más lejos de Dios Él descendió y cuando tú eras más indigno Él descendió Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén yo quiero decirte algo de mi vida personal y de mi relación con Dios yo he leído yo no sé cuántas veces los evangelios las parábolas de Jesús son gloriosas todas están llenas de enseñanzas tantas son las enseñanzas que todavía la iglesia no ha entrado a la orilla siquiera de lo que Jesús quiso enseñar en las parábolas aunque la gente menosprecia hasta los niños saben las parábolas pero lo que Cristo quiso enseñar con la sencillez de las parábolas ahí está la esencia de lo que es el cielo de lo que es Dios de lo que es el propósito de lo que es el reino de los cielos pero una de las parábolas que más me impacta en mi corazón es la palabra de los deudores aquel hombre que debía y te lo voy a poner en dólares americanos se han hecho unos cálculos que este hombre debía aproximadamente 18 millones de dólares algunos dicen 9 pero imagínate es una cantidad grande 9 millones o 18 y saben ustedes cuánto le debía el otro 16 dólares americanos y él fue rogando Señor perdóname, perdóname, perdóname mira no me mande a la cárcel yo te voy a pagar un siervo a pagar a un señor 18 millones un esclavo no ganaba nada en aquellos días no tenía salario y le va a pagar al señor 18 millones está loco así era alguno que dicen Señor te voy a pagar la deuda ese pueblo de qué manera un hombre puede pagar el precio de la redención de qué manera de qué manera puede pagar el perdón de qué manera puede pagar la vida del Hijo de Dios de qué manera porque no le debes todo a la gracia de Dios y te humilla y anda en humildad teniendo misericordia como tú la recibiste de Dios yo quiero confesarte que yo soy un ser humano como tú y siento como tú y a veces también se me sube la ira y se me sube el indio y si como soy profeta y tengo también demanda de santidad siento mucha molestia con algunas actitudes carnales que veo por ahí se me sube todo se me indigna todo pero digo Señor que no salga esto que no salga en la predicación que no salga en la profecía que no salga en la conversación para esto y gracias a Dios Él me ha ayudado a que no salga pero cuando yo siento esa indignidad y voy a orar por algo que me molesta por años el Señor me dice y cuando tú estás llorando ahí para que yo te perdone cuando tú no vas al grado que estás Señor y tú lloras delante de mí y te vuelve un ocho ahí y el moquero llorando perdóname Padre no di al grado Padre perdóname ¿qué tú esperas de mí? yo digo perdón ¿y por qué no tienes misericordia de aquel? ¿por qué me pides para ti lo que no pides para el otro? para ti pides misericordia y para el otro quítalo del medio eso no es ser eso no es ser eso no es ser como yo eso no fue lo que tú recibiste de mí somos muy intolerantes nos molesta la mala conducta de los demás a Jesús también le molesta a todo el que es santo le molesta lo malo a Dios también pero decía perdónalos no saben lo que hacen el amor cubre multitud de pecados ahí el amor ahí dice que nos consideremos consideremos a los demás superiores a nosotros usted sabe la batalla que hay en nosotros porque los demás no nos pasen en la carrera ahí se me está pasando Dios lo está usando demasiado hasta me asusto que vaya y se me pasa que vaya a ocupar el lugar mío en una batalla entre nosotros y Dios dice pero hijos usted no está en competencia los riñones por más que se fuerce nunca van a ser estómago el hígado por más que se fuerce nunca va a ser riñón porque no no fue llamado a ser riñón ahí dice que en vez de luchar y desesperarnos por eso ¿saben qué hacer? ¿saben cómo se va la carga? diciendo él es superior a mí miren ustedes saben que en este país hay mucha discriminación pero yo vi algo y perdonen que me den este ejemplo del deporte pero yo vi algo importante en el pelotero Sammy Sosa pero ustedes saben cuando estaba la competencia de John Ron entre Sosa y Maguire cuando entrevistaban a Sosa él decía él es mejor que yo yo lo admiro a él él es mejor que yo y cuando decía los periodistas venían como a provocarlo él es mejor que yo yo en mi país soy grande pero aquí él es el grande es él aquí sucedió que el día que este hombre rompió el récord de John Ron estaban en el mismo estadio y cuando Maguire dio a John Ron Sosa salió de allá de lo último del campo corriendo a dar un abrazo y se vio en la tele está grabado en los videos ahí abrazando y luego subí así felicitándolo digo Dios mío ¿quién le dio este espíritu a este hombre? porque estoy compitiendo con un hombre y salgo de allá a felicitarlo porque él fue primero que yo yo no sé por qué que lo motivó al muchacho pero saben qué pasó yo me doy cuenta que la prensa americana Maguire metió 70 honrones y lo ignora y Sosa de 66 y anda detrás de Sosita donde quiera Sosa 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 inclusive Sosa ha hecho algo que nadie y lo ha hecho Clinton le puso una cita y él le dijo a Clinton ese día no pudo atenderte tengo un compromiso eso fue verdad y Clinton le dio otra un muchacho limpia botas en un país pobre de por allá porque la Biblia dice que el que se humilla será levantado lucha preocúpate por ser no por tanto hacer y esto no es un culto a Sammy Sosa yo no soy muy deportista no soy muy amigo del deporte o sea lo veo así pero ni soy fanático de nadie pero Dios usa esa ilustración cuando usted dice el hermano es mejor que yo no él es mejor que yo él canta mejor él ora mejor él tiene más palabra de Dios él es mejor oye algo pasa en ti la carne es así y el espíritu sigue 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 así es así es eso es lo que yo soy porque yo siendo Dios me hice hombre en el cielo se crece bajando menguando se crece Dios da gracia a los humildes pero mira de lejos a los altivos porque a Dios le pasa algo cuando ve un arrogante no hay cosa que Dios más aborrezca que la altidez yo constantemente en mi corazón padre líbrame del orgullo porque se ha hecho que tú aborreces el orgullo cuántas enseñanzas nos da yo constantemente a mí me da muchas es constantemente que me batea señor pasa que ustedes no lo ven pero yo lo estoy con Dios aprendiendo y a veces nos metemos en una crisis de semanas porque Dios me te enseñaron una cosita así y es una crisis y las emociones mías comienzan a subirse y a ver las cosas al revés y a desanimarme y dice Dios ahí paga el precio está muriendo Adán está agonizando está ahí en la máquina de suero con un montón de suero y máquinas y el corazón la única vez que un cristiano un cristiano matando no es asesino es cuando mata la carne la única vez que usted corre y no es cobarde es cuando le corre al pecado y a la carne como le corrió José hay que ser y cuando usted es entonces Dios produce buenas obras y las buenas obras evidencia de que usted nació de Dios que triste que Pablo dice hay muchos que predican a Cristo por contienda hoy hay una competencia terrible hay una lucha la razón por la cual nosotros los pastores nos hace difícil recibir de alguien por ese asunto el orgullo estoy formado hay una resistencia yo lo sé lo sé porque soy pastor y lo sé porque tengo años trabajando con pastoras hay un dicho que dice que a veces me acuerdo dice a veces ustedes me ayudan dice que cuando alguien reconoce su debilidad no se le exige que mida sus fuerzas usted me dice a mí vas a pelear con Tyson y yo le dije no me va a ver en el estadio en el lugar en el reino me va a ver porque porque seguro que el primer round no le dure un minuto ahora si yo digo eso usted va a decir que cobarde que infeliz usted va a decir es muy sabio reconoce su limitación no va a subir al rim porque le va a morder la oreja y le va a sonar en la cara algo pasa en usted cuando usted dice yo no puedo yo saben que te voy a decir otra cosa de mi relación con Dios yo vivo como un perrito agarrado del cuello de la gracia de Dios de verdad toda mi relación con Dios se basa en tirarme ahí por horas y decirle Dios mío si tú no das el favor a un hombre quien sin el favor va a ser victorioso quien sin el favor va a dar el grado quien sin el favor va a correr bien quien sin el favor va a entender cuando tiene que entender quien sin el favor va a ser un buen mayordomo digo Dios mío es simplemente que yo te caiga en gracia que tú quieras hacerlo conmigo porque cuantas cosas me propongo recordar y todas se me olvidan en cambio cuando el espíritu viene y me lo recuerda ay que fácil me lo recordó el espíritu ay con Dios todo es fácil sin Dios I can't no puedo que constantemente le estoy diciendo tú sabes quien es tu siervo tú sabes el querer aquí lo dice versículo 13 el 13 el 13 aquí no es el número de rebelión sino está la bendición de la palabra porque dice porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad quien produce el hacer Dios porque lo produce porque yo soy no se cogen hijos no se recogen hijos en la zarza ni en los espinos una fuente contaminada no da cosas no da agua limpia las obras la vida habla de las obras de la carne la carne produce que obras que produce el espíritu fruto hay una tensión en el evangelismo hay una tensión todo el mundo quiere llenar la iglesia llenar el local yo me reúno con los pastores y la yo le estoy pidiendo a Dios una iglesia de 5 mil miembros 5 mil miembros es el tema yo era así antes yo no perdí a las 5 mil en un estadio gracias a Dios ahora no quiero llenar estadio quiero que Dios me llene a mí aleluya saben que descubrí que hay capitanes de mil capitanes de 500 capitanes de 100 capitán de 50 y capitán de 10 y hay gente que solamente puede pastorear 10 así que hubiese de 100 porque si 10 no puede pastorear que este pastorear en 100 y en 5 mil para que 5 mil para como dijo Dios otra vez un mensaje de hermano Pablo tirar hijos al mundo y no poder criarlos para que para que pasen hambre para que anden por ahí como perros realengos como dicen en mi pueblo no voy a tener los que puedo mantener lo que Dios me da y si Dios me lo da me los va a ayudar a mantener hay que producir obras el énfasis como que estamos ayudando a Dios el énfasis hay las estadísticas y cada minuto nacen que si yo cuántos mil personas y lo que se convierte son 100 es imposible alcanzar el ritmo de la explosión demográfica del crecimiento demográfico de las naciones para alcanzarlos para Cristo pasaron 430 años de esclavitud en Egipto y un día el día de Jehová él descendió y en un día lo hizo todo 430 años de esclavitud resuelta en un día llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo cuatro mil años de pecado un día un día soy un anuncio gloria a Dios en las alturas porque ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor un día Dios solamente necesita un día en un día nació un día murió un día resucitó un día se iba al cielo y un día viene todo es un día un día a ver a ver un día un día nació un día murió un día resucitó un día ascendió y un día descendió el 5 número de gracias y usted afanado y como vamos a evangelizar el mundo y enfafanémonos dice tranquilo cuando yo quiera evangelizar el mundo yo sé qué hacer yo no estoy tan preocupado que la gente yo prometí llenar la tierra del conocimiento como las aguas cubren el mar yo lo voy a hacer claro lo va a hacer a través de nosotros va a poder querer va a producir el hacer no va a ser predicar va a ser muchas cosas él lo va a hacer en nosotros entonces mientras tanto no me voy a preocupar tanto por hacer sino por ser porque cuando yo sea Dios va a producir en mí el querer como el hacer por su buena voluntad yo no quisiera no es mi intención criticar a la iglesia porque yo soy la iglesia y Dios ha puesto un gran amor por la iglesia de hecho estoy sintiendo hace años más por la iglesia que por el mundo posiblemente porque mi don es profeta y el profeta está pendiente del pueblo de Dios no soy evangelista que está pendiente de las almas pero yo digo Señor abre los ojos a nosotros como iglesia para que entendamos recuerdan ustedes años atrás como se hablaba tanto de Pensacola y de allá de Canadá y todos los testimonios ahora nadie está hablando de eso ¿qué pasó? yo no sé yo ni siquiera he oído informe no sé lo que está pasando quizás sigue pasando lo mismo pero ya como que se apagó por lo menos la publicación y yo le pregunto a Dios ¿qué pasó Señor? ya me dijiste que yo creo que lo que pasó o está pasando en Pensacola es de Dios yo creo que lo que pasó en Toro o sigue pasando porque no sé es de Dios la pregunta la pregunta mía es si administramos bien lo que Dios nos está dando la pregunta es si todos los que iban a Pensacola y llenaban los cultos andaban detrás de Dios o andaban detrás de las obras de Dios pregunta y yo oré mucho en mi corazón para que los hermanos de Pensacola y de allá y de otros lugares supieran administrar lo que Dios estaba haciendo porque todo lo que Dios hace se lo bañamos y el error es repetido constantemente por lo mismo hermanos no andamos detrás del corazón de Dios no andamos detrás de ser sino de ver obras ver obras ver cosas y yo veo la ira y la iridad veo la que se yo esa forma tan tan liviana de evaluar las cosas del espíritu el que ya no es gozo en el espíritu sino sino que se yo como llamarlo liviandad en el espíritu o liviandad en la carne porque no es liviandad en el espíritu viste 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 apenas me la acerque y viste como me caí y viste lo que pasó y viste como como pasaba y viste como pasó y viste aquella señora que se retorcía y viste aquel como que y esos eran los testimonios por la radio por acá aquí iban allá al espectáculo ay mira mira Dios ahí y la pregunta es frente a la obra de Dios ¿sabes lo que hace una persona que es frente a la obra de Dios que se tira al piso y se humille ese señor quien es el hombre para que tu tengas el memoria quien es el hombre para que tu le visites porque tu estas haciendo eso entre nosotros que nos quiere enseñar ayudamos a ministrar con temor y temblor eso que nos da que no nos falte el gozo pero que también también tengamos la señor la sabiduría y el temor reverente para ministrar estas cosas que nos quiere enseñar con lo que estas haciendo a donde quieres llegar con todas estas cosas lindas que estas haciendo cuando yo vea eso yo voy a decir ahí esta lo genuino pero cuando yo vea que aquí queremos imitar lo que paso en Pensacol o que viaja la gente para que me ponga la mano para que yo hace lo mismo en la iglesia digo yo ah esta la cosa mala porque Dios el Dios del cielo en todo lugar hace una obra diferente el mismo espíritu pero de acuerdo al don el propósito se manifiesta puede ser que en tres lugares haga lo mismo pero en todo lugar todos los lugares hace lo mismo entonces ya hay otro espíritu el espíritu de la imitación el espíritu de la competencia el espíritu de de ir detrás de la curiosidad para ver lo que esta pasando tu sabes lo que hacía la gente cuando duraba un día con Jesús léete los evangelios la gente venía diciendo dice que dice que dice que magnificaban al Dios de Israel y decían hemos visto maravillas hoy Dios ha visitado a su pueblo cuando Moisés iba hacia la zarza con todo su ímpetu de iniciativa personal su agresividad de hombre de estado que no se doblegaba frente a nada que no le temía nada que desafiaba todo lo desconocido déjame ver esta gran visión soy yo la voz que le dijo Moisés Moisés quita tus zapatos el lugar el lugar que tú estás esto no es un relajo esto es tierra santa yo estoy aquí yo vi a Isaías decir cuando vio la gloria de Dios hay de mí que soy muerto porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando también un pueblo inmundo de labios han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos yo no lo vi con ese espíritu a veces lo tomamos como a relajo pero no la palabra relajo a broma las cosas del espíritu como fue un relajo viste como se cayó viste como ladró como un perro viste como hizo viste que apenas me enseñó la mano y como me caí viste como Dios es un santo frente a los santos esta gente se porta como y el espíritu me dice porque no son porque alguien que es frente a lo de Dios tiene tiene un espíritu diferente vean por toda la vida los hombres que vieron revelación de Dios que vieron a Dios como se portaron había gozo había alegría había celebración pero había ese espíritu que dijo María es aquí la esclava del Señor se alegra mi alma en el Salvador y mi espíritu se regocija en Dios porque ha hecho maravillas porque ha enviado vacíos a los ricos y a los pobres llenos porque no ha visto la bajeza de su sierva esa gratitud ese temor esa esa humillación porque son pero ahora todo el mundo lo que está tratando de producir un ayudamiento hacer cosas vamos a orar para que pase hagamos esto para que pase porque ya lo están haciendo vamos a hacerlo acá y dice ay Señor no sé si transmite hermanos oremos por todos esos siervos y lugares donde Dios está haciendo obras lindas para que esos siervos no se guíen no se dejen provocar por las revistas que lo quieren poner en primera página y todas esas propagandas y todos esos espíritus que es orgullo con lo que apela a otras cosas que hayan esa actitud hacia las obras de Dios porque son buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas cierra tus ojos esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!